Este es un vídeo complementario del vídeo en el que utilicé un Shelly 1 para la apertura de una puerta de edificio a distancia, pero nos puede servir también aunque utilices el Shelly para cualquier otra cosa, ya que te puedes encontrar con el caso que no aparezca el dispositivo cuando lo vas a añadir. Bienvenidos a mi canal. Cuando añadimos un dispositivo nuevo a Shelly Cloud, debemos asegurarnos que tenemos la función de ubicación activada en el teléfono. Si esta no está activa, la aplicación no podría encontrar el dispositivo. Pero seguramente este no sea tu caso y por eso estás viendo este vídeo. Lo siguiente que debemos comprobar es que el dispositivo Shelly está alimentado correctamente. Con un multímetro puedes comprobar si tiene tensión en la entrada. Y si no dispones de tester, puedes hacer un puente entre el borne SW y línea. Haciendo esto, la salida se debe activar. Y si lo tienes instalado en algún cuadro de automáticos o caja de registro, si tiene asociado algún interruptor, puedes comprobarlo accionando este. Una vez verificado que está correctamente alimentado, sabemos ya que el problema es que el dispositivo ya tiene cargada una configuración de una red Wi-Fi que no corresponde con la que tenemos en casa, bien sea porque hemos cambiado de router o simplemente hemos cambiado la contraseña del Wi-Fi. Para que la aplicación pueda volver a encontrar el dispositivo, simplemente debemos hacer lo siguiente. Desconecta la alimentación del Shelly. Después de volver a conectarlo, disponemos de un minuto para resetearlo. Para ello, simplemente debemos realizar 5 pulsos intermitentes entre el borne correspondiente al interruptor y la entrada de línea. Es decir, puenteamos 5 veces seguidas el borne SW y L. También puedes activar y desactivar 5 veces seguidas el interruptor si es que tiene alguno asociado. Cuando el dispositivo ha recibido correctamente la orden de Reset, nos activará intermitentemente la salida para confirmar que ha vuelto a la configuración de fábrica. Una vez hecho este paso, volvemos a añadir dispositivo en Shelly Cloud y ya debería aparecer en la lista el dispositivo. Lo marcamos, le damos a siguiente, confirmamos, si lo deseamos podemos ponerle un nombre, elegimos la estancia y la imagen que queremos que muestre. Una vez hecho todo esto, ya podemos tener control sobre el Shelly. No olvides dejar tu comentario, espero que haya sido útil este vídeo, no olvides darle a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.